Música Muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Bienvenidos a nuestro devocional de cada día. Hoy nos vamos al precioso Salmo 103, escrito por el rey David, al versículo 13. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Muchas personas nos han confesado que la relación que tuvieron con sus padres tal vez no fue todo lo bueno que debería haber sido. Algunos han sido incluso abandonados por sus padres. Lo hermoso de todo esto es que hay un versículo en la Biblia que nos dice que aunque nuestro propio padre y nuestra propia madre nos abandone, el Señor nunca nos abandonaría. El Señor no puede ser comparado con nuestros padres, por muy buenos que fueran, porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Y ningún padre, ninguna madre es perfecta. Nos pueden amar, nos pueden querer, nos pueden apoyar, pero ninguno de ellos es perfecto. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que se compadece de nosotros. En otras palabras, se identifica con nuestro dolor, con nuestra necesidad, con nuestros problemas, nuestra angustia, nuestra soledad. En ningún momento nuestro Dios, como ese Padre bueno, nos va a abandonar, ni se va a cansar de nosotros, sino más bien todo lo contrario. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días. No importa el país, no importa la circunstancia, no importa si nos encontramos sanos o enfermos, Él ha prometido y Él es fiel a sus promesas, que nunca nos abandonaría, que siempre estaría a nuestro lado, que siempre nos ayudaría en todas las circunstancias, obstáculos, problemas y dificultades en las cuales nos podamos encontrar. Queridos hermanos, este Salmo 103, escrito por el Rey David, es un Salmo hermoso, porque nos enseña que el ser humano puede llegar a tener una relación hermosa con Dios. No sé cómo fue la relación que usted mantuvo con su padre, con sus padres, pero lo que sí te puedo asegurar, y lo hemos vivido y lo estamos viviendo en carne propia, es que nosotros podemos tener una comunión, una relación, una relación de amistad, de amor cada día con Él. Porque ese Dios en el cual creemos no es un Dios lejano, un Dios frío, un Dios distante, un Dios que no se puede llegar a conocer, un Dios que es tan santo, tan santo, que está tan elevado, que no nos podemos nunca acercar a Él, sino más bien todo lo contrario. Es un Dios que se ha acercado a nosotros, es un Dios personal, es un Dios que se identifica con nuestras causas, nuestros problemas, nuestras luchas. Es un Dios con el cual puedes tener comunión y al cual puedes dirigirte en cualquier momento con tus oraciones, con tus peticiones, y no solamente Él te va a oír, no solamente Él va a prestar atención a tu clamor, a tu oración, sino que va a responder conforme a su voluntad en los tiempos de Dios. Dios, el Señor te va a sorprender en más de una ocasión, dándote incluso mucho más de lo que has pedido, de lo que se ha entendido. No es un Dios que nos pide cosas imposibles, no es un Dios que nos creó, y al ver que pecamos y desobedecimos, se lavó las manos y nos abandonó a nuestra suerte. Y ahora cada uno tiene que más o menos como buscarse la vida. No, mis queridos hermanos, Dios está a nuestro lado en todo momento. No importa, ya digo, la circunstancia en la que usted se encuentre actualmente. En la vida hay tiempos mejores y peores, tiempos de escasez y tiempos de abundancia, tiempos en los que tal vez estás rodeado de tus seres queridos y tiempos en el cual estás sola. Pero no importa, el Señor siempre estará a tu lado. No tienes por qué darle lugar a la tristeza, a la amargura, a la queja, a la depresión, porque no estás sola en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción. El Señor siempre te va a proteger y te va a cuidar, y va a ser algo muy importante, y es que va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una de las promesas más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento, concretamente en la carta de Pablo a los filipenses, que Él supliría nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Por lo tanto, podemos vivir tranquilos, estar seguros, estar confiados, que en cualquier momento yo puedo recurrir al Señor, yo puedo recurrir a Él como mi Padre Celestial, y puedo clamar a Él y Él me va a responder. En medio de la angustia podemos clamar a Él y Él nos va a responder. Él nos invita a clamar, Él nos invita a pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son tantas las promesas, son tantos los versículos, son tantos los ejemplos que tenemos en toda la Biblia, antiguo y Nuevo Testamento del amor, de la fidelidad de Dios, que realmente no hay ninguna excusa para no tener comunión con Él, sino más bien todo lo contrario. Es un Dios que nos ama, es un Dios que ha manifestado su amor clarísimamente en lo largo de la historia y siempre nos va a acompañar en cualquier momento en el que nos encontremos. Hay muchas personas que han tenido que dejar sus países, porque a lo mejor en su país había guerra, porque a lo mejor en su país no había suficiente trabajo, no había seguridad, y han tenido que emigrar a otras naciones. Y a veces esa sensación de sentirte como extranjero, no estás ni aquí ni allá, una sensación rara, pues en medio de esa sensación extraña, mete al Señor en tu vida. Deja que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté siempre contigo, esté siempre a tu lado, y Él te va a acompañar y Él te va a fortalecer. A veces tendrás ganas de llorar, a veces tendrás ganas de gritar, pero sea como sea, refúgiate, ampárate siempre en el Señor, que Él nunca te va a defraudar. Él es el mejor padre del mundo, el mejor compañero, el mejor marido, el mejor compañero de viaje, es el Señor. Así es que en esta mañana vamos a darle gracias al Señor por estas palabras, por este hermoso Salmo 103. Te pido que hoy lo leas completo y reflexiones en Él, y le pidamos juntos al Señor en este momento, que Él nos ayude a tener siempre presente todo lo que hoy hemos oído, todo lo que hoy hemos compartido, que Él es un Dios de amor, un Dios que quiere tener amistad con nosotros, que Él se compadece de nuestras necesidades, que Él escucha nuestras peticiones. Todo eso lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida, y siempre esperar en el Señor, siempre confiar en Él, que Él siempre tiene todo el control, y Él no se va a equivocar nunca, no va a permitir nada en tu vida como un acto de injusticia, sino todo lo contrario. Él es un Dios que te ama, que te comprende, que sabe cómo tú eres realmente y lo que tú verdaderamente necesitas, y por eso, mi querido hermano y hermana, vamos a darle gracias en esta mañana a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da, Dios mío, de poder empezar un nuevo día contigo. Gracias porque vemos que tú te identificas con nuestra causa, con nuestras situaciones. Queremos pedirte, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a seguir adelante, que por nada ni por nadie nos separemos, ni nos enfriemos, sino que nunca partemos nuestra mirada de ti. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por cuidarnos y bendecirnos cada día. Con acción de gracias, ponemos hoy una vez más nuestra vida y este día en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan ustedes un día lleno de paz, de gozo, de la bendición del Señor. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber acerca de nuestro ministerio, estamos en nuestra página web siempre, www.mividanueva.org y allí ustedes podrán encontrar toda la información que necesitan acerca de nuestro ministerio. Que la paz del Señor nos acompañe todo el resto de este día y damos gracias al Señor por tenerlo a Él en nuestros corazones, saber que no estamos solos, sino que podemos vivir cada día con la paz del Señor y con su victoria en nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cuán grandes son tus obras, los fundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán, caerán a tu lado de mí y mi espina en tu vista, mas yo te libraré y te guardaré. Vamos iglesia. Caerán, caerán a tu lado de mí y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene poder.